Hoy tenemos el unboxing del nuevo smartphone ZT Blade C2 que llegó a México apenas hace unas semanas. Vamos a conocerlo brevemente. Hola que tal amigos de Poder PDA. Bueno en esta ocasión tenemos un unboxing de otro equipo ZTE de la nueva serie Blade. Estos dispositivos fueron presentados hace apenas unas 2 o 3 semanas aquí en el país tanto con Telcel como con Movistar y este equipo es un equipo digamos ya como de gama baja tirando la gama media con una pantalla de 4 pulgadas, su sistema operativo es Jelly 4.2.2, trae una batería un poco mayor que la del otro equipo que vimos anteriormente y trae un procesador dual core. Sinceramente las especificaciones no están así como que muy de sorprenderse pero lo que realmente influye en este tipo de equipos es el precio que tiene un precio de 1500 pesos mexicanos en prepago por lo cual pues es un dispositivo muy económico que bien puede servir ya sea como equipo temporal para aquellos usuarios avanzados que de repente los asaltan o ya saben que en este país no pasan esas cosas. Entonces pues digo realmente la idea es que ustedes puedan conocer el dispositivo hoy nada más vamos a hacer el unboxing próximamente vamos a hacer el análisis. Entonces que les parece si lo abrimos. Y bueno aquí ya retiré lo que es la fajilla del equipo ZTE estos dispositivos nos los envió ZTE México hace unos cuantos días y estamos haciendo los unboxings y los análisis y los videos de pruebas de grabaciones para ver que tan bien están. Este dispositivo como pueden ver además trae televisión lo cual pues denota que digamos el origen realmente son muy pocos los equipos de gama media alta que no sean de fábricas OEM asiáticas que no traigan tele. Aquí lo pueden ver tiene un buen tamaño la pantalla la vi hace un momento la encendí para ver si traía batería se ve como si estuviera hacia adentro no se ve a ras del cristal pero este pues realmente el material no es realmente plástico de muy baja calidad se siente decente la cámara evidentemente pues no es gran cosa con 3 megapíxeles pero pues ahí está la camarita con su flash con su pequeño flash. Entonces este es el dispositivo ya se los mostraremos a detalle próximamente y por ahora vamos a continuar con el unboxing vamos a ver que más trae la caja aquí en la caja tenemos igual unos audífonos aquí los pueden ver tenemos estos como se llaman cargadores igual en forma de L bueno como de P más bien están chistosos están compactos eso está bueno y tenemos el cable obviamente y además claro está todo lo que tiene que ver con los manuales y las guías de uso y demás cosas de Telcel la póliza de garantía también que viene aquí entonces pues bueno esto es el ZT Blade C2 próximamente vamos a hacer un análisis completo un poco más austero que los que los tengo acostumbrados porque básicamente la verdad es que significa mucho esfuerzo para nosotros producir esos videos pero de todas maneras les vamos a platicar largo y tendido de este equipo en un video un poco más corto que de costumbre recuerden esto es Pasión Móvil y no olviden suscribirse y darle like a nuestros videos hasta la próxima gracias por ver el vídeo para no 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 Gracias por ver el video.